¿Me das tu nombre y tu cargo? Pedro Casillo, presidente de la Fundación del Nuevo Anojo Pedro, platícanos un poco de esa entrega de útiles que harás aquí en esta colonia Pues mira, como cada año lo estamos haciendo una vez más aquí en la colonia El Niño De aquí llegan varias colonias, Vista del Valle, Lomas del Valle, Terras de la Presa, La Morita Son varias colonias que se unen para venir aquí a la entrega de útiles escolares ¿Cuántas familias se están beneficiando con esa entrega de útiles? Esta vez tenemos 350 paquetes útiles escolares, como le volvemos a decir nuestro lema, para la gente que menos tiene ¿Cuántos van después o en esta es una sola entrega? Ahorita es una sola entrega, pero vamos a ver si lo que nos haga falta vamos a hacer la... ¿A qué otra colonia está subiendo para hacer la entrega de útiles? Más que todo es ahorita aquí en la zona este donde nos vamos a imaginar y donde hay mala necesidad Pero posiblemente lo estamos haciendo, como hacemos gestiones para otras colonias también ¿Cómo se detecta y cuáles son las personas que necesitan de ir? Tú sabes que en las colonias populares siempre va a haber gente necesitada y es como lo detectamos nosotros De hecho por eso no nos entregamos los útiles antes de que empiecen las clases, los entregamos después Porque sabemos que es la gente que no tiene para comprarlos y es la gente que tenemos que necesitar ¿Ellas necesitan una solitud o los líderes recogen la solitud? Contamos con varios líderes que ellos nos juntan a la gente, que ellos saben, que ellos detectan donde está la necesidad Y son la gente que ellos nos traen para entregarle sus... ¿Cuántas colonias están aquí ahorita? Pues son varias, terrazas del valle, lomas de la presa, vistas del valle, como 5 o 6 colonias Rápido y sin dolor